¿Viste escucharte decir que nunca viste amor de parte de esos padres a las nenas? No, porque yo que he estado en muchas reuniones, y las nenas ya te digo, eran chiquitas, y de pronto, viste, también a las nenas explicarle la plata, era siempre. Yo te cuento una historia, vos decís, es una taladez, pero a mí me mortificó mucho. Era un domingo, estábamos comiendo un asado en el quincho de la casa, las niñas estaban jugando, estaban mis hijos que eran más grandes, pero estaban jugando ahí, y Morena vino y agarró una copa, hermosa copa, por supuesto, para servirse para tomar agua, y Silvia vino, se la sacó de la mano y le dijo, no, me la rompé, sale 20 dólares. Yo dije, a la pelotita. Dije, Dios mío, pero no era eso, sino que si se rompía, se podía comprar tres docenas más. A ver, vamos al caso. Entiendo, entiendo. Agarró la copa la nena, así iba a tomar un poco de algo. Sí, es otra cosa, no, sacarle la copa para que no se corte. No, pero no, pero no tenés que decir cuánto pagaste la copa. Por favor, más bien. O sea, sentís que tenían la guita por delante de todo. Acá, al signo, a peso, en todo, en todo, en los regalos que recibían, en la gente que estaba, en todo. A ella le importaba mucho la guita. Totalmente. ¿Y a él? También. Estela, ¿y pensás que la adopción fue algo que se pusieron de acuerdo los dos? O a lo mejor, más de uno que del otro. ¿Estaban de acuerdo los dos en ser padres? Eso no sé. Yo, porque sé que ella insistía cuando estaba en medios peleados. Porque a lo mejor era más de una parte que de la otra. Claro, pero también la otra parte, si estaba tan interesado, hubiese obrado de distinta manera. Ahora, él... Yo no creo que la dejó ella, ¿eh? Sino que ya te digo, las niñas también vieron que aparecía todo de golpe. Claro. Todo, le dieron cosas que no te puedo explicar cuánto en todo. Y que va elegiendo una niña. Se deslumbraron, claro. No estudiaba, se la llevaba en Europa, de regalo te regalaban un reloj. ¿Sabes por qué te preguntamos, Fernanda Iglesias sostenía que por ahí podría haber habido algún tipo de presión y que la podría haber corrido mediante amenazas y demás? Eso no sé. Yo en esas cosas, no sé, es como igual que si hablaban de negocios, no. Porque nosotros era así, las mujeres estábamos acá, los hombres estaban allá. ¿En serio me decís? Tipo un ambiente machista. Claro, porque... Ustedes se quedan en la cocina... No, después de comer los hombres se iban. Por ejemplo, en la época que iba Gerardo Sofobi, que fuma, imagínate. Gerardo no iba a estar adentro, fumaba. Odiaban el cigarrillo, odiaban el cigarrillo. Pero después el señor se fumaba una vano y te servía un coñac y te decía, este coñac lo traje. Ay, por Dios, qué horrible todo eso. O sea, todos te computaban. Todos te computaban de dónde era para que vos vieras de dónde compraban las cosas. Bueno, eso es entendible entonces cuando Morena dice, mi papá no me crió para trabajar en un supermercado sin minimizar ni discriminar a nadie porque todos los laburos son buenos. Pero claro, con una crianza así, la criatura tiene otra cosa. En la cabeza. Es por eso, la nena está acostumbrada a vivir como la crió él. Como una... Ahora la crió él no, porque la criaron las mucamas, la criaron las niñeras. ¿En serio? La criaron las cocineras que tenían. Estelita, pero cuando vos decís que no había cariño, ¿no? Y había todos signos pesos. Vos no veías abrazos, no veías como cualquier madre o padre que abraza a sus hijos, que los cuida. Yo, por ejemplo, me pongo, yo, ¿no? Yo, madre, estoy en una reunión en mi casa, mis hijos se quieren ir a dormir, son chiquitos. Yo voy hasta la habitación, le doy un beso, buenas noches, lo arropan. No, allá no. Allá lo cargaba la mucama o la niñera y subía las escaleras la nena de esa. ¿Por qué niña?